La nueva marcha en 3D, Alemania, contra la islamización de Europa ha reunido esta vez al menos 25.000 personas, lo que la ha convertido en la más numerosa desde que se iniciaron este tipo de manifestaciones. La nueva marcha contra la creciente islamización en Europa, que ha tenido lugar hoy en 3D, Alemania, ha batido récord de participantes, informa The Wall Street Journal. Al menos 25.000 personas han salido a la calle en una protesta organizada por la Organización de Extrema Derecha Péjida, Europeos Patrióticos contra la Islamización de Occidente. El gobierno alemán ha llamado a la población a no participar en la marcha de Péjida. Sin embargo, durante las manifestaciones en Dresde y Berlín, se registraron varios enfrentamientos con la policía. El grupo derechista viene organizando marchas similares cada lunes desde el mes de octubre.